Sorpresa, rastreando, rastreando, hemos encontrado una marca de gasolineras que también aditiva o dice que aditiva, te lo cuento. Nada, que nos pasamos el día rastreando, que es lo que pasa por el mundo, para que cuando digamos algo, tener la certeza que lo estamos diciendo con conocimiento de causa, ¿vale? Entonces, pues en ese rastreo hemos encontrado la marca que dice aditivar con producto de una multinacional química hiper conocida y hemos encontrado que es falso, no está aditivando ni con ese ni con ninguno, no está aditivando. Sí que nos han contado, ¿vale? De primera mano, que aditivó al principio hace unos cuatro años y solo aditivó durante un tiempo porque le salía caro y dejó de hacerlo. Pero ha mantenido en su web la publicidad de que está aditivando con ese producto cuando es totalmente falso. No tiene tal producto porque además, investigando también, hemos encontrado que esta multinacional de productos químicos muy tocha ha dejado de fabricar aditivos para carburantes. Tiene mil ramas. Pues una rama era aditivos para combustibles para automóvil. Bueno, pues esta la ha cerrado. Con lo cual, todavía es más falso, pero le sigue anunciando que sigue aditivando con este producto. Y bueno, en resumen, que sepáis que es fácil decir que sí aditiva a alguien porque si nadie lo cuestiona, pues hay cuela, ¿no? La cosa. Pero hay que hacerlo. Y bueno, os iré contando. En cuanto yo tenga cualquier información respecto a gente que sí aditiva, no aditiva, como aditiva, tal, os lo he venido haciendo hasta la fecha y voy a seguir haciéndolo. Ahí va. Información de última hora. Hasta pronto.